Casi al medio de la ciudad Hola amigos, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Casi al Mediodía Hoy en nuestro país recordamos 30 años de la democracia y hay mucho que celebrar Porque construimos una democracia ininterrumpida en nuestro país a lo largo de estos años Y sin duda para alcanzar este sitial hemos tenido que pasar por un proceso muy doloroso, Oscarito Pero bueno, ya estamos básicamente consolidados, aunque todavía nos falta Pero tenemos más motivos para festejar que para entristecernos ¿O qué opinas tú, Oscarito? Por supuesto que sí, la democracia ha costado mucho a mucha gente Y debería ser un estímulo a la conciencia de la población Para que las futuras generaciones no duden nunca en luchar por mantener la democracia en nuestro medio Estoy totalmente de acuerdo Bueno, Oscarito, arranquemos por favor, porque qué mujeres las que tenemos hoy en el programa Tiene una carrera diplomática impecable Lleva poco más de año y medio en Bolivia Y ha demostrado trabajo, amabilidad, solidaridad y mucho optimismo En pocas palabras, reúne las cualidades de una típica colombiana Como dirían, echada pa'lante Marta Cecilia Pinilla Perdomo Actual embajadora de Colombia y Bolivia Es comunicadora social y periodista Abogada cum laude, embajadora de carrera diplomática Miembro del Fondo de Empleados Diplomáticos, FEMDI Y de la Asociación Diplomática y Consular de la República de Colombia Nació en Armenia, Quindio, Colombia el 27 de enero de 1966 Amante de la escritura, de nadar y jugar squash Así como el cine, la lectura y el teatro Ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia En la categoría de Segundo Secretario Fue parte de la Dirección de Protocolo y Dirección de Asuntos Culturales Cónsul en Nueva York el año 92 Y un año después, ascendió a la categoría de Primer Secretario de Relaciones Exteriores Fue parte de la oficina de Visas y Asuntos Migratorios de la Cancillería Colombiana Ascendió a la categoría de Consejero de Relaciones Exteriores Y estuvo como Embajadora de Colombia en Kuala Lampur, Malasia, el 2001 Fue Ministro Consejero de Relaciones Exteriores Y Ministro Plenipotenciario de Relaciones Exteriores Conformó la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Cancillería Fue Embajadora en el Escalafón de la Carrera Diplomática Publicó artículos de prensa y entrevistas Y además participó activamente en el programa de radio De Todo el Ar En el que se entrevistaron a personajes de teatro y la cultura colombiana Como Carlos Vives, María Lida Castro, Miguel Baroni, Patricia Grisales y Amaya entre otros Realizó un curso de Derecho al Mar en la Academia de Rodas En instrucción a los aspectos civiles de las misiones de paz en Cartagena, Colombia Participó en múltiples seminarios como la Problemática de las Drogas Organizado por la Dirección Nacional de Estupefacientes El Lavado del Dinero Y el primer Congreso Interamericano de Derechos Humanos en Colombia Hoy, en Casi al Mediodía La Embajadora de Colombia en Bolivia Marta Cecilia Pinilla Perdomo Aquí tenemos a la señora Embajadora Marta Cecilia Pinilla Me encanta además su nombre, Marta Cecilia Gracias Qué placer tenerla, señora Embajadora Muchísimas gracias por la invitación Me siento realmente muy feliz Bueno, los colombianos son así de hospitalarios y de cálidos Como usted se muestra y se muestran todos Muy, muy especial Así que... ¿De qué lugar, Embajadora? Mi madre es del departamento de Luila Y de una pequeña ciudad que se llama Campo Alegre Y luego se trasladó a Neiva, a la capital de este departamento Donde se celebra una de las fiestas más importantes folclóricas del país Qué lindo, hermoso país Colombia Bueno, y como siempre usted es impecable Y es que yo imagino que para una diplomática en ejercicio Es fundamental estar bien puesta siempre, ¿no? Sí, así es Bueno, dicen que todo entra por la mirada, ¿no es cierto? Así que si queremos acercarnos entre las personas y entre los países Que yo comparo mucho las relaciones de los países Como son las relaciones de las personas Pues eso sin duda ayuda muchísimo Sé que está muy contenta en nuestro país, Embajadora ¿Se nota? Sí, feliz Han sido 18 meses de intenso trabajo Muy fructífero Lo cual me hace sentir muy contenta Además porque los bolivianos también son supremamente amables Me alegra mucho, Embajadora Nuevamente bienvenida Por favor, póngase cómoda Muchas gracias Arrancamos y conversamos más Comemos delicioso, hay de todo Bueno, nuestra siguiente invitada Tiene una meta Que es la de poner fin a la violencia contra las mujeres Es sin duda un ejemplo a seguir Porque nunca deja de pensar Que un mundo diferente sí es posible Ella trabaja por conseguirlo hace muchos años Nadine Gassman Nació en México Es doctora y especialista en salud pública Fue representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Guatemala Y ahora es directora para América Latina y el Caribe De la campaña del Secretario de Naciones Unidas Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres Con base en Panamá La doctora Nadine Gassman es médica graduada en la Universidad de La Salle en México Con una maestría en salud pública en la Universidad de Harvard Y un doctorado en salud pública en la Universidad John Hopkins en los Estados Unidos Desde el 2008 la campaña ha hecho llamamientos mundiales a la acción Para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas En América Latina y el Caribe se centra en poner fin a la impunidad E impulsar los esfuerzos de prevención Y hacer que todos participen para acabar con la violencia En Bolivia la campaña este año lleva el lema Únete al año de la lucha contra la violencia hacia las mujeres Previamente fungió en los últimos cuatro años Como representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Guatemala Donde trabajó en la promoción de los derechos humanos de las mujeres Especialmente los derechos sexuales y reproductivos Y el fortalecimiento en la educación sexual Coordinó el Grupo Interagencial de Género El Programa Interagencial de Fortalecimiento de la Institucionalidad de las Mujeres en Guatemala Financiado por PNUD y AECID Se ha desempeñado también como directora de IPAS en México Desde donde apoyó la conformación de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir Y el Desarrollo e Implementación del Modelo de Atención Integral a la Violencia contra las Mujeres Fue coordinadora del equipo de análisis de la Asamblea de la Salud de los Pueblos Asesora de la Secretaría de Salud en México y Nicaragua Consultora de diversos organismos nacionales e internacionales E investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública de México Tiene amplia experiencia asesorando gobiernos nacionales y locales En el desarrollo de políticas públicas y servicios en el área social Especialmente de salud, prevención y atención a la violencia contra las mujeres Hoy en Casi al Mediodía La doctora Nadine Gasman Aquí está la doctora Primero, bienvenida a nuestro país Muchas gracias Es un honor tenerla en Bolivia Muchas gracias, Casimira Realmente es un gusto estar con usted en su programa Estar aquí por primera vez en Bolivia Un país tan bello y tan calurosa la gente ¿Qué le habían dicho de nuestro país antes de llegar? Que era alto Que era el penthouse de América Latina Y lo es Yo me he sentido muy bien afortunadamente Y me ha encantado la calidez de la gente El compromiso de la gente con lo que está haciendo Realmente ha sido una llegada muy agradable Me alegra mucho Bueno, y Nadine nació en México Pero podríamos decir que es una mujer que no se siente de un solo país Porque su lucha es mundial por todas nosotras Así es, así me considero una ciudadana del mundo He tenido el privilegio de estar trabajando en América Latina Sobre todo, aunque tengo alguna experiencia también en el resto del mundo Y lo que estamos haciendo es tratar de cambiarle la vida A millones y millones de mujeres y de hombres Porque ponerle fin a la violencia contra las mujeres Es algo que nos va a servir a las mujeres Pero también a los hombres, a los niños y a las niñas Es un trabajo de todos Es un honor tenerla en esta su primera visita a nuestro país Que esperamos no sea la última Por supuesto que no Ya estoy llamada a regresar a Bolivia Ojalá así sea Muy bien, Nadine Por favor, póngase usted también cómoda Nosotros hacemos una brevísima, pero brevísima pausa Nos separamos solo unos instantes Y retornamos luego de la pausa No se olviden de participar y de escribir Se recuerdan varias cosas Primero, el Día de la Mujer Boliviana Por primera vez, el Día de la Niña Y también, que aquí me va a ayudar Nadine Porque son tres cosas Que yo me estaba olvidando de la tercera ¿Qué es? Que es que estamos, el 2012 Fue decretado con un decreto supremo El año de la lucha contra todas las formas de violencia Contra las mujeres, los niños y las niñas en Bolivia Entonces estamos en un año muy importante para este tema de Bolivia Definitivamente No sé si quieren mandar algún saludo para mañana Porque lo hacemos por adelantado ¿Cómo no? Pero por supuesto, este es un mensaje para todas las mujeres Sobre su fortaleza y su capacidad de salir adelante Aún en las situaciones más difíciles Y resaltar la importancia de su autonomía en las decisiones Bueno, igualmente, saludar, felicitar a todas las mujeres bolivianas Que trabajan arduamente Se ve en la calle el trabajo Que tienen una capacidad inmensa de construir Y de hacer de su vida, de la vida de sus familias y de su país Una vida mucho mejor Y llena de éxitos Y llena de felicidad Que al final de cuentas es lo que queremos Bien vivir Muy bien, Oscarito Por favor, queremos saber qué nos ha preparado para hoy Los pacumutus Se ve una carne exquisita Bueno, ese es un steak a la pimienta Tradicional platillo francés Basado en medallones de fino filete Con bastante pimienta negra Plameado con fino brandy Y acompañado con sus jugos naturales Y además de crema de leche Al estilo de los pacumutus Que se encuentran en Bajo Quisamaña Avenida 3, esquina E, número 1134 Ya saben que allí se llega muy fácil Por la costanera Una cuadrita antes de la 21 Cruzando el puente Y el acompañamiento también es ideal Un delicioso vino tinto aranjuez Cabernet Sauvignon Cosecha 2009 De lo mejor del sur del país Muy bien, aquí estamos sentadas Tres mujeres Y las tres, yo sé Somos conscientes de que la violencia Contra muchas de nosotras Es lamentablemente un problema Latente y que involucra A la sociedad en su conjunto Según un informe difundido hoy La mitad de las agresiones sexuales mundiales Son perpetrados a niñas Menores de 16 años Es de terror Es, es O sea, realmente cuando uno Ve las cifras de violencia Contra las mujeres Y sabemos que 7 de cada 10 mujeres En el mundo Igual en Bolivia Sufren algún tipo de violencia Uno no se lo puede imaginar 7 de 10 Quiere decir casi todas Entonces es un fenómeno Que realmente está en cada casa Está en cada lugar de trabajo Está en la calle Y que hace que la vida de las mujeres Sea muy difícil Muy complicada Ahora las saludábamos Hablábamos de las fortalezas Pero esas fortalezas Son fortalezas Que va Que son más allá Por la violencia Y los límites Que tenemos las mujeres En el ejercicio De nuestra ciudadanía De nuestros derechos Y Colombia Embajadora No es un país Que esté Fuera de ello ¿No? Lejos de esas cifras Que decíamos Son aterradoras Así es Ese es un tema Supremamente importante Es un tema Que ha preocupado Al Estado colombiano Y por supuesto Al actual gobierno Del presidente Juan Manuel Santos De hecho Tenemos una consejería presidencial Liderada por una mujer Para acompañar A las mujeres En su proceso De crecimiento Y de Fortaleza Para lograr Sus verdaderos derechos A plenitud Tal y como los establece La constitución política De 1991 Muy bien Ya que hablamos De violencia Nadine En este momento Me es imposible No tocar este tema Porque México No solamente sufre De maltrato Hacia sus mujeres El tema Del narcotráfico Trae mucho dolor Y luto Pero a diario Así es Así es Es un tema Que nos preocupa Mucho A todos Los mexicanos Y mexicanas Que vivimos Dentro y fuera Del país El tema Del crimen Organizado El impacto Que ha tenido En la sociedad En la sociedad